Nuestro mejor candidato es Alfredo del Mazo, es un hombre preparado, es un hombre con experiencia, es un hombre que nació y ama el Estado de México, lo conoce, lo ha recorrido y sabremos que será un excelente gobernador. Yo siempre he reconocido en la figura de Alfredo del Mazo una persona muy responsable, muy trabajadora, con la experiencia suficiente, ya estuvo como presidente municipal, estuvo en el gobierno federal, como diputado federal le tocó ser el presidente de la Comisión de Presupuesto y sacar una tarea tan complicada que es este tema del presupuesto, conciliar con los diferentes grupos parlamentarios y bueno, para poder sacar adelante este proyecto, y bueno, ETME tuvo mucho éxito en ese tema y sé que lo tendrá como gobernador. No va a ser una elección fácil, hablando como purista, sé que vamos a tener grandes retos en la gente saliendo de la calle, a pesar de que lo hemos hecho constantemente, de que somos un partido 24-7, como lo ha mencionado nuestro presidente del Comité Directivo Estatal, Carlos Iriarte, de 365 días, 24-7. Y no vamos únicamente cada tres años a buscar a la gente y a salir a las calles, si no somos constantes, estamos en las calles, estamos trabajando. Bueno, primero quiero mencionar que como servidor público, como regidor, tendremos que mantenernos al margen de lo que marca la ley y bueno, en ese sentido podremos actuar. Yo creo que Tlalepandla, a través de nuestra presidenta municipal, Denis Ugalde, y del señor gobernador, ha hecho un trabajo bien, ha hecho un trabajo con la gente, cercano a la gente. Vemos en las giras donde estamos tocando puerta por puerta de la gente, escuchando sus inquietudes, escuchando sus necesidades, y sobre todo tratar de tenerlas en lo mejor que se pueda. Entonces, creo que por el buen gobierno que ha tenido nuestra presidenta municipal, nuestro gobernador, Herubiel Ávila, en Tlalepantla, no digo que vamos a tener las cosas fáciles, pero creo que saldrán bien. Tendremos buenos resultados. Convocar a todos mis compañeros periodistas a que nos unamos en torno a un proyecto no personal, sino un proyecto estatal por el bien del Estado de México. Gracias. Gracias.